¿Cuándo le va a tocar a uno ser parte de una noticia? Que Dios nos guarde y nos libre siempre de todo mal. Pero de verdad que esta semana, como que en lo particular, a mí me ha impactado bastante. Y principalmente con el caso de ese niño, de ese adolescente, de ese menor. De ocho años. De ocho años en plena juventud. Uno como madre se siente destrozada. Porque uno siempre cuida su vástago. Uno siempre cuida sus pequeños. Pero en este caso me llena un poquito de ira. Mira que esta parte no estaba en el guión. Me llena un poquito de ira este tema. No solamente por lo descabellado que hizo la tía. Sino más bien por la irresponsabilidad también de los padres. Que ahí cabe mucho. La irresponsabilidad de los padres. ¿Hasta dónde? A veces llegamos. Y lo que perdemos. Las cosas más importantes que perdemos. Tal vez por dos pesos. Tal vez por dos pesos. Porque en el trabajo, donde estemos, no nos pidan a nosotros ver un niño. Ver nuestros hijos. O en su defecto, el tú estar pendiente de tus hijos. No es posible que un año, casi mente, ese señor haya visto a su hijo dos veces. No es posible. Pero mucho menos es posible que la mamá. Podría tener lo muchachito que tú quieres. Pero no se va a desprender de su hijo. Porque a su esposo, a su actual pareja, le molestara que hubiese un niño más. Donde comen uno, comen dos. Donde comen cuatro, comen cinco. Sin embargo, aquí se desprendió de la parte más importante. Que era su ser. Lo que ella tuvo en sus entrañas. Durante nueve meses. Para yo ver esos llantos así, no. A mí el favor. No. Yo como madre, a mí me duele ver eso. Porque yo tengo hijos. Y yo sé lo que se siente parir un muchacho. Y a mí no me vengas tú a decir a mí. Que yo voy a decir que porque mi pareja no quiera que en mi casa haya un niño más. Pues su camino es más largo. Lárguese. Ese camino es más largo. Pero desprenderme de lo mío. De mi hijo. De la sangre de mi sangre. Llevárselo a su papá. Que aunque pudiera estar cuidado o no. Usted es su mamá. Y yo no quiero que este comentario se torbe como si fuera para juzgarlo. Porque ya el hecho está. Lamentablemente ya ese niño no está para disfrutar su juventud. Para disfrutar su niñez. Porque eso fue un hecho atroz. Sin embargo eso. A como está la sociedad hoy día. Lo que hace que nos llena de miedo más. Nos llena de angustia. Ana. Ese tema para mí fue muy sensible. Tratarlo. Leerlo. Conocer. La situación. Todo lo que le hizo esa señora. Ese pobre infante. Eso es desgarrador. Mira todavía la piel se me pone china. Solamente de pensar. Todo el sufrimiento. Todo el sufrimiento que ese niño pasó. Todo el dolor que ese niño pasó. Que tenía que salir. A veces cuando él salía de la casa. Andaba con un abrigo para que no se le vieran las heridas. Hubo una señora. Que. Dijo. Wow. Yo vi a ese niño sangrando. Porque tenía una herida en la frente. Y él tenía un abrigo con un gorro. Y cuando lo vio sangrando. Se le acercó. Y ella le preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sangrando? El niño se asustó. Y se fue corriendo. Porque. No podía. El niño no podía decir nada. Ni siquiera. Sus palabras. No. No se entendían. La señora le cayó atrás. Y el niño. Entró a un mercado. Y no lo pudo ver más. Vi videos de la señora llorando. Porque le dolió. Que pudo haber hecho algo por ese niño. Sin saber lo que estaba pasando. Sin saber lo que. Todo lo que ese niño había pasado antes. Un niño que no podía quejarse. Un niño. Que su padre. Para irse a trabajar. Se lo dio a su tía. Para que se lo cuidara. Y que al momento y punto. De que. Esta señora. Lo maltrate. A ese modo. Ah que el niño. Si el niño está molestado. Si el niño le está pasando algo. Ayúdalo. Es un niño. Entiende esa parte. Es un niño. No es un adulto. Que tú estás cuidando. Por esa razón. Te lo dieron a atenderlo. ¿Cómo es posible que a un niño. Se le esté dando golpe con un tubo. ¿Cómo eso es posible? Leer señores. Ver todo lo que esa confesa asesina hizo. Es desgarrador. Cuando yo escucho cosas así señores. A veces uno dice que uno no tiene en sus manos. El juzgar. Pero miren. En la silla eléctrica pongo yo a esa señora. Eso no. Dios perdone a uno. Bien lo dijo el presidente en la semanal. Cuando tuvo su intervención. Que recuperar la vida de ese niño. No valen 200 años que ella pueda durar en la cárcel. El tiempo que ella pueda durar en la cárcel. No va a valer la vida de ese niño. No. Definitivamente. Vamos a una pausa. Y regresamos en breve.